¡SALUDOS GENTE NINTENDERA! ¡YO SOY POE! ¡YO SOY ROKINX, PERO ME PUEDEN LLAMAR ROKIN! ¡Y ESTO ES MUNDO N! Con el anuncio de que Steve llegaría a Super Smash Bros. Ultimate, nos pusimos a pensar que sería bueno hacer un video mostrando otras ocasiones o formas en donde juegos de Nintendo se vieron involucrados con este juego de Microsoft, por parte de los fans. Así es, y es por eso que aquí te mostraremos 10 mundos o universos de juegos de Nintendo recreados de forma magistral en Minecraft. ¡Ya sin más, comencemos! Comenzamos el video con unas cuantas estructuras cuyas arquitecturas están diseñadas para parecerse a lugares icónicos de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Este mapa, creado por Kets... ¿Ketsunash? Bueno, como sea, nos lleva a sitios recreados de manera espectacular, tales como el gran árbol Deku, el lago Hylia, el rancho Lon Lon, entre otros. Pero el autor no se limitó solo a esos lugares, también se tomó la molestia de recrear la mismísima llanura de Hyrule. Admiro en la magnificencia de la habilidad, paciencia y tiempo que se requirieron para poder construir todo esto. Y hasta está interconectado todo el mundo. Es decir, del mercado de Hyrule podemos ir al Templo del Tiempo y hasta al Castillo de Ganon. Y sí, usó un paquete de texturas llamado Majora Craft, pero de que es admirable el trabajo inmenso que le tomó, es admirable. No contentos con mostrar ese mapa, tenemos otro, esta vez de Gen Game. Se ve que las estructuras son un poco más minimalistas, pero están bien hechas. Aparte vemos más lugares, como el castillo de Hyrule antes de que Ganondorf lo invadiera, con todo de jardín, el bosque perdido, un cementerio que sinceramente es muchísimo más convincente que el anterior, porque me tomó un rato reconocer qué lugar era, pero este no. Bueno, gran trabajo de parte de ambos sin embargo. Con el anuncio de Steve tendremos a Minecraft en Smash, pero eso no quiere decir que desde hace tiempo allá tenemos a Smash en Minecraft. Pues sí, y uno de los mejores exponentes es el mundo de Joao Guerreiro, quien recreó al escenario de batalla Pokémon Stadium 2 que se originó en Super Smash Bros. Brawl. Como se puede ver, la atención al detalle es impecable, con la pokebola del centro y las dos plataformas flotantes poseyendo las mismas medidas que las originales. El piso, o césped, y las texturas de los bordes también están acordes al real. Pero sin lugar a dudas, lo que, al menos a nosotros, llamó más la atención es el increíble trabajo que logró con las gradas y parte exterior del estadio. Desde el tablero, mostrando la pokebola, pasando por los miles de ladrillos en perfecta sujeción y orden colocados allí, hasta la parte de atrás con su entrada y todo. Por cierto, para que se hagan una idea, el autor comenta que esta creación le llevó nada más ni nada menos que 45 horas de trabajo. Si alguien se demora ese tiempo en solo un escenario relativamente pequeño, no me quiero imaginar cuánto pueden haber demorado otros creadores de los próximos mundos que verás a continuación. Star Fox fue un título excelente para el Super Nintendo, que marcó un antes y después para esa consola. Y al basarse en el espacio, normalmente no creerías que se podría recrear cómodamente el juego en Minecraft. Pero ahí te equivocas. Aaron Kyle creó un mapa que nos transporta a lugares como Corneria del primer Star Fox, donde incluso podemos comenzar en la base que se ve semi-transparente en el inicio. Y la parte de afuera está igualita. Por allá arriba se puede ver el equipo Star Fox en sus Arwings, en una formación. Los colores fueron seleccionados muy bien. De verdad nos recuerdan mucho a la Corneria del Super Nintendo. Pero no se quedó solo en el primer planeta. También recreó niveles espaciales. El autor dice que se puso a hacer casi todos los niveles, siendo los únicos faltantes, la atmósfera de Venom, el hoyo negro y Out of This Dimension. No le voy a culpar. De todas maneras, no todo el mundo sabe sobre el hoyo y fuera de esta dimensión. Pero no me puedo terminar de imaginar cuánto amor le tiene a la saga del zorro espacial para recrear los planetas con tanto esmero. Me encantaría tener la clase de tiempo que se necesita para poder hacer obras maestras como estas. Vaya cosas increíbles que se pueden hacer en Minecraft con trabajo, esfuerzo y creatividad. Sobre todo, valga la redundancia, en modo creativo, al activar los comandos. Es que sí, de hecho, con los comandos es posible incluso modificar la perspectiva de la cámara, cosa que el creador Girafro88 utilizó para recrear a Cebes de Metroid 1 para el NES. Si los ponemos lado a lado, es imposible no asombrarse por el parecido y trabajo invertido en él. Y sobre todo, la creatividad que tuvo para lograr esto. Por ejemplo, para simular a los pequeños enemigos parecidos a murciélagos que bajan del techo en Metroid, aquí puso bloques de arena que caen al pasar. Y no solo eso, se puede ver cómo para asemejarse a las texturas y colores, empleó mineral de lápiz lazuli, bloques de diamantes, celdas de hierro e incluso calabazas. Todos conocemos el primer nivel de Super Mario 1. Es el más famoso de todos los tiempos y probablemente el más icónico de toda la industria de los videojuegos. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se vería en primera persona? Dan Marco se tomó la molestia de hacer ese primer nivel que tanto amamos en Minecraft. Como Steve no salta tan alto como el artista antes conocido como Jumpman, le colocó escaleras para ayudar al jugador a subir las plataformas. Ey, es una solución. Sí, ya sé qué ibas a decir, se ve un poco simplón, pero no dejes que eso te engañe. Dan Marco también incluyó el bonus debajo de la tierra. Tú sabes, donde hay monedas y lleva directamente a un lugar cerca del final de nivel. Está muy bien hecho. Y no contento con el 1-1, también se tomó el tiempo para recrear el nivel 1-2 en el subterráneo. También el 1-3. Me parece cómico que para representar los hoyos no le bastó con hacer que la caída fuera larguísima, sino que también puso lava al fondo. Oh, pero también recreó el nivel 1-4. Y bueno, estaba un pelín difícil poner barras de fuego, así que tuvo que conformarse con reemplazarlas con lava. El próximo que veremos es sencillamente un lujo, dado que la persona no solo se limitó a crear un mundo, sino que incluso a recrear también todo un trailer del juego en cuestión. Estamos hablando de Animal Crossing New Horizons. Aquí, como digo, el usuario LaFengas se tomó el arduo trabajo de hacer que se vea tal cual como en el trailer del mismo. Como él lo cuenta, fue un trabajo tremendo y que lo dejó exhausto, así que, si pueden, pásense por su canal y denle amor por tan bella creación. Nosotros ahora simplemente deleitémonos viendo esta belleza. Este video nunca iba a estar completo sin una recreación del castillo de Peach de Mario 64. The Solemn Dream construyó uno que tuvo que hacer bien grande para darle el mayor detalle posible y para hacer que todo lo que está adentro sea fiel a como lo vemos en Mario. Desde el jardín exterior con el cañón hasta cada una de las habitaciones que contienen las pinturas que en el título de lanzamiento del Nintendo 64 nos llevan a cada uno de los mundos. El sétano tiene el detalle de que le puso conejos que representan a Mips, solo que obviamente estos no sostienen estrellas y además no son inmortales como el de Mario 64. ¡Ay! Claro, aparte de Tiny Huge Island, las pinturas no pudieron recrearse tan fielmente por no haber forma de meter imágenes en el juego, pero hacen un trabajo lo suficientemente bueno transportándonos al castillo de Peach así que es difícil quejarse al respecto. Aún así, The Solemn Dream logró darle bastante detalle al arte de vidrio de Peach que está en el frente, precisamente por haber construido la edificación lo más grande posible. Lo que tienen en pantalla es un mundo, o mejor dicho, una pista de Mario Kart creada por los chicos de PG5 Studio. Utilizaron un pack de texturas para que los personajes se vieran como Mario y para que la calle se viera como tal, porque en realidad eso no es calle, sino que empleó algo sumamente creativo. ¿Se dan cuenta qué es? ¡Exacto! En realidad eso no es más que agua. Tuvo que crear todo el circuito donde los personajes van a competir con agua, dado que era la única manera de emplear un vehículo que se asemejara a los karts, en este caso los botes. La verdad que increíble. Ahora, sobre el escenario en sí, está muy bien logrado, con toda la vibra, sobre todo el Mario Kart de Super Nintendo, presente. Y si bien no pretende imitar a ningún circuito en específico, utiliza cosas que lo hacen sentir como tal, como rampas u obstáculos. Y claro, los objetos son también muy bien pensados. Sí, claro que se ven como los propios, pero porque tienen un pack de texturas. Pero en realidad, debajo de esa capa, está el verdadero objeto de Minecraft, como flechas teledirigidas, haciendo de caparazones rojos, o creepers, haciendo de Bob Ohms. Si quieres ver lo que un fan de Earthbound es capaz de hacer, solo debes mirar lo que hizo Matthew Sibley en Minecraft, recreó el pueblo de Ness. Aquí tenemos todas las habitaciones de la casa, incluso el sucio perro cobarde King lo dejaron en la sala de la casa. Admiren la colina en donde cayó el meteorito, la casa que lleva a la cueva donde está la estatua de Manny Katty. Ah, no, esa es la espada de Lin. Se llama Manny Manny, no Manny Katty. Y las diferentes edificaciones de Onet también se ven representadas aquí, con todo y lo que llevan adentro. Lo único que sí me parece irritante es cómo pone los letreros, con cada sílaba separada así. Ah, ¿qué más da? Pero también recreó a Tucson, a Threed y otras ubicaciones icónicas, el Valle de los Mr. Saturn, Peaceful Rest, la base de Belch, Dusty Doom Desert, Moonside, etc. ¡Wow! Igualitos. Se siente como si de verdad hubieran sido transformados los mundos bidimensionales a modelos tridimensionales. ¡Qué excelente es su trabajo! Y sí, claro que sí. Terminamos con el mejor mundo hecho en Minecraft sobre videojuegos de Nintendo jamás creado. Uno que está inspirado, ni más ni menos, que en Pokémon Rojo. Pero cuidado, que lo que verás a continuación te dejará atónito, ya que no es simplemente un mundo y ya, sino que toda una locura. Sí, lo que estás viendo es real. Pokémon Red, el juego entero jugable dentro de Minecraft. Y para que te quedes más loco todavía, esto fue creado sin pack de texturas, sin mods, sin nada. Simplemente a puro pulmón y esfuerzo con los elementos propios del juego. Ahora trataré de explicar cómo fue creado. Para empezar, esta maravilla fue hecha por el usuario MrSquishy. Y atención a las cifras que diré a continuación. Se demoró nada más ni nada menos que 21 meses en hacerlo. Y utilizó 357 mil bloques de comandos. Ah, sí. Y al no haber utilizado mods ni otro tipo de herramientas, se estima que dentro del juego tuvo que caminar más de 2832 kilómetros. Sí, una locura. Pero bueno, a lo que importa. ¿Cómo hizo que se pueda controlar el juego, o más importante aún, cómo demonios hizo para que se vea el juego de Pokémon en Minecraft? Bueno, como digo, todo fue con bloques de comandos. Cada bloque de comando de esos 357 mil hace algo distinto. Cada pequeña acción, letra, Pokémon que aparece y todo, está controlado por esos comandos. Y lo más increíble quizás, es que lo que nosotros estamos viendo allí como el juego, es decir, cada uno de esos píxeles que forman la imagen, en realidad son cientos de miles de bloques de diversos materiales de Minecraft colocados con suma paciencia. Por cierto, le agradecemos al increíble Ninja Lord por toda esta explicación que nos dio. Y hasta acá el video de hoy. Si les ha gustado lo que vieron, déjenos un like y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!